El gobierno griego quiere recurrir a la desalinización para hacer frente a la crisis de escasez de agua en el país. Para cubrir los costes de las unidades de desalinización que consumen mucha energía, se propone utilizar fuentes de energía renovables. El proyecto que costará 50 millones de euros se debatió durante la conferencia de las pequeñas islas que tuvo lugar en la isla griega de Milos. La situación ya de por si difícil se ha visto agravada por la crisis climática y por el enorme aumento del turismo. La crisis de agua es un problema crítico para muchas islas como Naxos, Mekonos, Kiznos y Serifos donde las presas se han secado. El mayoritario es que durante la semana de la semana no tenemos las aparenteces desalinizaciones, así que en el hidrofórico y horizontales, se llegan a un buen punto para que se descanse a la desalinización. Se sienta que el 51% de la población de las cícladas bebe agua desalinizada, pero los científicos expresan dudas sobre su calidad. Es una lucha de necesidades. Desafortunadamente no podemos la desalinización de la crisis. La crisis de la crisis. La agenda adoptada por el Consejo Europeo para los próximos cinco años se compromete a fortalecer la resiliencia hídrica en toda la UE, invirtiendo al mismo tiempo en abundante infraestructura transfronteriza para el agua.